Estoy en prisión preventiva hace 11 años. En septiembre mi papá tiene su segundo infarto. Me despedí sin saber que era para siempre y no quería estar el otro jueves. Se condena sin pruebas. Es un negocio monstruoso el que hay. Yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro. Yo siempre digo, a mí me lo llevaron bien y me lo devolvieron en un cajón. Nos arruinaron la vida. Es una venganza. Con la llegada de la democracia en diciembre de 1983, estas tres palabras comenzaron a tomar cada vez más fuerza y no era para menos. Los argentinos teníamos una gran necesidad de saber qué nos había pasado, qué había sido de miles de compatriotas y por sobre todas las cosas, que se hiciera justicia. Con el tiempo, esas palabras dejaron de representar su real significado y se fueron acomodando un relato falaz y a la medida de intereses que poco o nada tenían que ver con la preservación de la memoria, para no volver a repetir errores, con la verdad y con la búsqueda de justicia. En la década de 70 vivíamos una situación en todo el hemisferio sur, Iberoamérica, África, el sudeste asiático, derivado de las consecuencias graves de las guerras mundiales que abarcaron todo el siglo XX. Y a partir del 47, es decir, dos años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, habida cuenta que Stalin no cumple los compromisos de los tratados de Poz a Mijalta, se inicia una nueva guerra mundial. Y a esta se le llamó fría porque estaba la presencia del artefacto nuclear, de los arsenales químicos y bacteriológicos. El artefacto nuclear quedó para disuadir solamente. Se llegó a la elaboración de la doctrina de la mutua destrucción asegurada. Pero como estaba impedido ese camino, se extiende el espectro de conflicto a las formas más primitivas de la violencia, el terrorismo. Y en la década del 70, estábamos en el cenit de esa guerra mundial, absolutamente diferente a las dos anteriores, que estaba planteándose un conflicto de culturas, es decir, una forma de vivir. Las repúblicas imperiales que estaban inhibidas en el norte nuclearizado de emplear el artefacto nuclear, o de agredir con los medios convencionales, pelearon su guerra fría como guerra caliente en el hemisferio sur, que no estaba nuclearizado. Ahí encontramos a Iberoamérica, en una situación inédita, procesos de descomposición política, económica y social, producto de la iniciación de guerras civiles que cabalgaban antiguos conflictos, que en ese momento era peronismo-antiperonismo. Era un conflicto social que hoy le llaman grieta, pero la grieta es muy antigua en la Argentina. Años 59 ingresan oficiales y suboficiales del ejército cubano, por las quebradas del norte, a Salta. E instalan en Orán la primera escuela de formación de cuadros oficiales y suboficiales revolucionarios para la guerrilla. Se iniciaba una agresión por invasión, como lo dice el Tata Joffre en su último libro, fue Cuba. Pero la Argentina ignoraba la posibilidad de esta agresión. Es más, entendía que la guerra mundial en acto no tocaba a Iberoamérica, que era un problema de las superpotencias. Y teníamos un problema estratégico acá. Que se le dio tratamiento de seguridad pública. Actuó la policía. Las Cámaras Federales de la Nación se creó en el año 1971. Fue un diseño del ministro de Justicia, el doctor Jaime Perrió. Jaime Perrió había advertido que las fuerzas policiales y los juzgados federales, inconexos entre sí y desparramados por todo el país en donde se desarrollaban las actividades subversivas, estaban siendo superados ampliamente por la subversión y no eran eficaces. Entonces pensó en oponerles un organismo que tuviera asiento o jurisdicción en todo el país. Durante los casi dos años que tuvo vigencia la Cámara Federales de la Nación, no hubo una sola impugnación de sus sentencias. No hubo una sola denuncia de torturas. No hubo ningún desaparecido. Tal como se daba el proceso político, era evidente que la victoria iba a corresponder a la fórmula Campo a Lima, que estaba secundada por un sector importante del terrorismo y que era obvio que iban a tratar de poner en libertad a todas aquellas personas que habían sido objeto de condena por parte nuestra. Y por añadidura también se iba a disponer la disolución de la Cámara Federal, tal como ellos mismos lo habían adelantado. A partir de ese momento de la disolución de la Cámara Federal, se produce la libertad simultánea de todos los personajes de la subversión que vuelven a la calle. La Cámara Federal La Cámara Federal Produjeron un promedio en ocho años de 10.800 hechos de terrorismo. Había un promedio en algunos lapsos de tres hechos de terrorismo diario. Trajo un sacudimiento crítico en la sociedad que repercutió en la Cámara de Diputados. Hay que leer los discursos de ese momento de la oposición y del oficialismo, que gritaban desde el recinto al Poder Ejecutivo que esto no podía continuar. Que era vergonzosa la situación que se estaba viviendo ahogados en sangre. Y ahí reacciona el Poder Ejecutivo ordenando a través de un decreto el aniquilamiento de ese proceso que llevaba 15 años. Y durante esos 15 años no hubo ni planeamiento estratégico, ni inteligencia estratégica, ni previsiones teóricas para poder llegar a tener una doctrina para enfrentar a esta novedad. Se reaccionó mal con el decreto de aniquilamiento. Que en vez de ir al Estado Mayor Conjunto para su planificación, fue a los Estados Mayores Generales, que son administrativos. No se le entregó una ley que sustente operaciones militares en el marco interno. No había ley, no había sustento jurídico y ético para empleo de fuerza en el marco interno. Las fuerzas armadas, con el impulso de defender a su bandera, fueron a esa guerra. Y el enemigo le impuso la modalidad del combate, el terrorismo. Descolpearon a los lugares más sensibles de la sociedad. Y además tenían apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de varios otros. La idea de tomar el poder de montoneros era un proyecto realmente en el cual creían. Fue la organización terrorista más grande del mundo en su momento. En diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158 barra 83, que declaraban, el primero, la necesidad de perseguir penalmente a los terroristas imputándoles delitos comunes. Y el segundo, a procesar a las tres juntas militares que gobernaron el país desde marzo de 1976 hasta 1982, también imputándoles delitos comunes. Y de esa manera, limpió a todos los políticos del gobierno peronista y a todos los intendentes radicales y ministros radicales del gobierno militar. Esto fue un acuerdo político. Es decir, se utilizó a la política para dejar fuera a los políticos. Por ese motivo crea la CONADEP, para referirse nada más que a los militares. Y luego, Trócoli promete, una vez que sale el informe de la CONADEP, promete un informe similar respecto del terrorismo que nunca se llegó a concretar. En el año 1986, se dicta la Ley 23.492 de punto final, que establecía que toda acción penal contra los autores penalmente responsables de los delitos de desaparición forzada de personas, torturas y asesinato, que tuvieron lugar durante el proceso de reorganización nacional y que no hubieran sido citados a declarar antes de los 60 días corridos de promulgada la ley, eran considerados no punibles. La idea de las leyes de punto final y obediencia debida, es decir, un olvido, un perdón, se refería a todos los combatientes de jerarquías que no tenían poder de decisión, sino que cumplían órdenes o habían militado por razones de ideales políticos ejerciendo la violencia, pero sin la responsabilidad del mando. En el año 1987, se dicta la Ley de Obediencia Debida 23.521, que especificaba que los subordinados, cuyo grado estuviera por debajo de coronel en tanto y en cuanto no se hubieran apropiado de menores o de inmuebles de desaparecidos, no eran punibles, pues se limitaban a obedecer órdenes emanadas de sus superiores. Hacia fines de la década del 80 y principios de la del 90, el entonces presidente Carlos Menem firma una serie de 10 decretos donde indulta a civiles, integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad y miembros de las organizaciones terroristas. En el año 2003, el Frente para la Victoria obtiene el 22% de los votos por debajo de su oponente, Carlos Menem, quien había obtenido el 24%. Este último decide bajarse del balotage, por lo que automáticamente resulta electo Néstor Kirchner como nuevo presidente del país. Necesitado de generar rápido consenso para legitimar su escaso poder, Néstor Kirchner hizo todo lo que estuviera a su alcance y más para lograrlo sin importar las consecuencias. Había que buscar un enemigo lo suficientemente malvado a quien cargarle con todos los males de la Argentina. Y las fuerzas armadas y de seguridad eran los enemigos perfectos, pues su poder de respuesta era prácticamente nulo. De esta manera, conseguía consenso con las agrupaciones de izquierda. Yo lo he visto a Kirchner seleccionar a esos jueces y yo lo he visto a Kirchner reunirse con ellos antes de ser designados. No me lo contó nadie, estuve en todas las reuniones. Y lo que Kirchner les decía es, ustedes están para actuar con total independencia, nunca los van a llamar de la casa de gobierno. Así era, ¿eh? Y no estoy mintiendo, vayan y pregunten a cualquier juez de la corte. Me tengo dos problemas que para mí son problemas de Estado. Los derechos humanos y la posible dolarización de la economía. Salvo esos dos temas que me preocupan enormemente, porque se están ventilando en la justicia, la verdad es que nosotros no tenemos ningún interés en ningún tema. Y estos temas nos preocupan porque son políticas de Estado. El adoctrinamiento y la subordinación de la justicia eran necesarios para llevar adelante su objetivo de ir por todo. Luego vendrían el copamiento de los medios de comunicación, la cultura, la educación y las empresas estratégicas. Ni los jueces de casación ni nosotros fuimos acosados y expulsados con las peores artes por algo que hayamos hecho mal. El problema para Kirchner era justamente lo que no estábamos dispuestos a hacer. Lo que la Corte Suprema no estaba dispuesta a hacer era a cambiar sus votos cada uno de los miembros, contrariando lo que habían dicho en la causa Kamsi y muchas otras que declaraban la validez de las leyes de obediencia de vida y punto final, que fueron dos leyes consideradas de amnistía. Kirchner se proponía, por el pacto que celebró con Verbisky, modificar esta jurisprudencia sentada por el más alto tribunal y reabrir los juicios contra los militares. La Corte no estaba dispuesta a hacerlo. Entonces ahí fue donde yo le explico a Kirchner que la cosa juzgada es una cosa firme, que no se puede volver otra vez atrás. Se modifica la Constitución sin llamar a Constituyente, incorporando pactos internacionales. En este caso se incorpora el pacto de la imprescriptibilidad de las leyes de lesa humanidad. Pero si esa ley, en el momento que pasaron todos estos hechos, no estaba incorporada en la Constitución, obviamente estoy poniendo la ley en forma retroactiva. O sea, que la retroactividad me la aceptan cuando es perjudicial para el reo, pero no la aceptan cuando es beneficiosa para el reo. Entonces estas son las cosas que no podía hacer nuestra Corte porque iba en contra de la naturaleza de las cosas. De esta manera, se logró asegurar la voluntad del máximo tribunal del país en materia de derechos humanos, consiguiendo tres objetivos fundamentales. Enjuiciar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, violando todos sus derechos humanos. Bloquear a la Justicia Federal con causas de lesa humanidad, impidiendo que miembros del Gobierno tuvieran que responder ante la Justicia por delitos de corrupción, narcotráfico y enriquecimiento ilícito a los que Néstor Kirchner no era ajeno. Y perseguir a la oposición con procesos judiciales. En particular, si estaban vinculados a los años 70. A mi criterio, no era necesario hacer cambios en la Corte Suprema. De hecho, los cambios fueron muy aplaudidos porque decían que se terminó con la mayoría automática. Pero la verdad es que fue hecho mediante un proceso que nunca se había visto en la Argentina. Jamás se los presionó con llevarlos públicamente al escarnio del juicio político, como hicieron el Gobierno kirchnerista a través del senador Falú, haciéndole un escrache público a los jueces y acusándolos nada más que por los fallos que habían dictado. La gente los aplaudió. Pero nosotros, que trabajamos en la Justicia Federal, nos dimos cuenta que era una bajada de línea completa para toda la Justicia Federal, en especial la Justicia Federal Penal. Más de 100 miembros del Poder Judicial fueron perseguidos, denunciados, presionados o extorsionados para que se adaptaran a un nuevo régimen judicial o dejaran vacantes sus puestos. Varios jueces fueron procesados, algunos resultaron encarcelados, mientras que otros debieron exiliarse. Venía recibiendo amenazas. Venían multitudes a mi casa que las traían en colectivo a hacer escraches. Pintaban los vidrios del edificio, pintaban los mármoles, las veredas. Le gritaban a los vecinos que nos echaran. En la autopista Panamericana, el auto del Dr. Vázquez recibe dos impactos de arma de fuego. Seguidamente, una llamada en su domicilio amenaza de muerte a su hijo. Si un gobierno es capaz de echar, como echó, con semejante violencia y exposición a los jueces de la Corte Suprema, entonces todo el resto de los jueces supieron y luego lo iban a comprobar hasta qué punto estaban dispuestos los Kirchner y sus secuaces a llevar adelante esta política. Tanto la Ley de Obediencia de Vida como la de Punto Final fueron declaradas constitucionales por nuestra Corte Suprema de Justicia por la totalidad de sus miembros. Por eso llamó la atención en el año 1998 que el Congreso resolviera derogar esa ley. La única explicación razonable que se podía dar es que estaban comenzando a sentirse nuevos vientos políticos, nuevos aires políticos en la República que no estaban de acuerdo con lo que se había hecho hasta ese momento en materia de tratar de concretar una reconciliación en la sociedad argentina. Pero más grave fue lo que aconteció unos años después, en el 2003, cuando se declararon nulas las leyes de Punto Final y Obediencia de Vida. Porque si bien el Congreso pudo derogarlas, con lo cual no se aplicaban de ahí para adelante, pero los efectos de esas leyes se cumplían plenamente, al declararlas nulas lo que pretendía el Congreso era que esas leyes se tuvieran como que no existieron jamás, que no podían ser dictadas. Sin embargo fueron dictadas por el Congreso de un Gobierno Constitucional, por un Congreso que muchos de los integrantes del año 2003 lo habían integrado años atrás, con lo cual fue sumamente criticada esa decisión del Congreso, particularmente por la Academia Nacional de Derecho. Esto lo hicieron a través de una ley de nulidad, una ley de nulidad que es una aberración jurídica. Porque, por ejemplo, no declara la nulidad de los indultos de los terroristas, declara la nulidad de los indultos de los militares. El Congreso no puede declarar la nulidad de sus propias leyes, porque cada uno tiene una función. El único que puede declarar que una ley es inconstitucional o nula es el Poder Judicial, no el Congreso. Tan es así esto que necesitaron también que la Corte convalidara esta ley, porque después la Corte sí dice que esas leyes eran nulas y cambia la jurisprudencia. Aparte, esta ley de nulidad declara nulas leyes que a su vez habían sido derogadas, porque ya, punto final, la obediencia debida había sido derogada, pero habían tenido efecto. Mientras tuvieron efecto, esos efectos fueron válidos y siguen siendo válidos. Llamó poderosamente la atención que esos indultos, que también habían sido declarados válidos por la Corte, en un momento dado, esa misma Corte, en el año 2005, los declara inválidos. La única aplicación es que había cambiado la filosofía jurídica que existía en la mente de la mayoría de los nuevos jueces de la Corte, según los cuales, en la medida que se indultaba a personas que estaban involucradas en la comisión de hechos delitos de lesa humanidad, tales actos no podían ser aceptados por el ordenamiento jurídico argentino. Sin embargo, no había ninguna norma, ni hay ninguna norma, que impida el indulto de una persona que haya estado involucrada en un delito de lesa humanidad. Los juicios se reabrieron, en definitiva, cuando se declara la invalidez de las leyes de obediencia debida al punto final, cuando se advierte un deseo de los jueces de seguir la línea de pensamiento político que tenía el gobierno de Kirchner, cuando se advierte en muchos magistrados judiciales un deseo de complacer, no solamente a ciertos sectores de la sociedad, sino también a ciertos sectores que habían accedido al poder. Y lo que nosotros podemos decir es que esos juicios violentaban principios básicos de la Constitución. Porque se había desconocido una amnistía. Y no había razón para desconocer la amnistía. Se había desconocido una amnistía y se había desconocido la aplicación de la ley penal más benigna. Con lo cual volvieron una gran cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas, que incluso habían sido sobreseguidas en algunos casos, a ser sometidas a juicios que duraron varios años, a juicios durante los cuales permanecieron detenidos sin tener una condena, bajo condiciones penitenciarias lamentables, bajo condiciones humanas degradantes. La categoría lesa humanidad o delitos contra el derecho de gentes fue una creación surgida en el Acuerdo de Londres del año 1945, exclusivamente para juzgar a los nazis. No a otras cosas. No tiene un efecto expansivo. Porque de esa manera se estaría aplicando una analogía penal. Por lo tanto, no son delitos de lesa humanidad. Genocidio tampoco. Porque acá no hubo una persecución a ningún grupo étnico, religioso, social, político o lo que fuere. Sino simplemente que lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue defender a la población civil de los ataques de los grupos terroristas que amenazaban y que habían llegado inclusive a que tuviéramos en aquel momento un atentado cada dos horas. Los delitos de lesa humanidad aparecen tipificados en la Convención de Roma, a la cual se adhirió el gobierno argentino pero ya en este siglo. Pero la Convención de Roma establece categóricamente que ya se va a aplicar respecto de los hechos delictivos que se cometan a partir de la aprobación de la Convención, no por los hechos anteriores. Con lo cual no tendría que haberse aplicado acá. El argumento para decir que los delitos de lesa humanidad no prescriben es señalar que los delitos de lesa humanidad fueron delitos siempre, no es necesario sancionarlos por ley y escribirlos para que la gente los conozca porque desde siempre fueron considerados delitos y no necesitan entonces una legislación. Con esto, por ejemplo, no están de acuerdo la casi totalidad de los penalistas de todo el mundo, incluidos, por ejemplo, los miembros de la Cámara Federal que juzgaron a los comandantes. Porque a ninguno de los comandantes los condenaron por delitos de lesa humanidad. A Videla, Macera y Agosti les declararon prescriptos algunos delitos. Entonces, si los camaristas de la Cámara Federal en lo penal, a los cuales se los ha alabado durante estos últimos 30, 40 años, no conocían la definición de delitos de lesa humanidad, ¿cómo lo va a conocer un subteniente o el cabo primero González de la policía de la provincia del Chaco? Es un absurdo. Todos los principios referentes a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, todos los principios referentes a la inaplicabilidad de la ley retroactiva más benigna para los delincuentes de lesa humanidad, todo eso está prohibido por la Convención de Roma. Todo eso está prohibido incluso por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que muchas veces se invoca. Todos ellos dicen que esas cláusulas se aplican para adelante, no para atrás, porque eso acarrea una absoluta inseguridad jurídica. Y viola nuestro artículo 18 de la Constitución, según el cual nadie puede ser sometido a un juicio sobre la base de leyes que no estaban en vigencia cuando se comete el hecho que se cuestiona. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Bueno, fundamentalmente por el criterio que tuvo la mayoría de los jueces de la Corte. No hubo ninguna ley que así lo dispusiera entre nosotros. Pero los integrantes de la mayoría de la Corte, los jueces Lorenzetti, Hayton de Lolasco, Maqueda y los demás magistrados que nombró el gobierno de Kirchner, con algunos agregados como Petrachi. Petrachi cambió de criterio completamente. Él en su momento había votado por la constitucionalidad de la ley de obediencia debido a punto final y después votó por la inconstitucionalidad. Cuando se produjo eso, nosotros vimos un cambio jurisprudencial muy grande a partir del caso Simón, en donde se admitió la aplicación retroactiva de las leyes penales más gravosas para los imputados, lo cual importaba tirar por la borda una de las conquistas más importantes de la democracia constitucional en los siglos XVIII y XIX. La política de Lorenzetti fue manejar la justicia, tratar de conducirla como si fuera un gremio. Él es un secretario general de un gremio que maneja la propiedad, la vida y la libertad de los argentinos, el gremio más poderoso. Esto de llamar a los camaristas, inclusive de las justicias provinciales, para bajar línea, inaugurar una política de derechos humanos y decir esto es una política de Estado que tenemos garantizado con los otros padres. Imagínense el juez que está resolviendo este caso. Se encuentra dentro de un andaribel ya bajado por el presidente de la Corte, avalado por los miembros de la Corte y con el Consejo de la Magistratura, el Poder Legislativo y el Ejecutivo acompañando para que no se salga de esos andaribeles. El condicionamiento a la independencia de ese juez es manifiesto y es la primera vez que ocurre eso en la Argentina. Se interpretan los tratados internacionales de la manera que les resulta más conveniente al gobierno constitucional. Por ejemplo, en la Convención de 1994, cuando se le asignó jerarquía constitucional a determinados tratados sobre derechos humanos que están en el artículo 75, inciso 22, nunca, nunca los convencionales aceptaban que esos tratados tuvieran jerarquía superior a la Constitución porque lo prohibía la ley que declaró la necesidad de la reforma, que además había establecido que no se podía modificar ninguna parte del inicio de la Constitución y que toda modificación de esa área iba a ser declarada inválida. Sin embargo, a través de la interpretación que hizo la Corte a partir del año 2003, se llegó a la conclusión de que eso no era así, de que en el mundo se habían surgido nuevos valores, nuevas concepciones sociales, que se había constatado que existía una costumbre internacional ya hace muchas décadas, muy fuertes, en virtud de la cual no se podía permitir la aplicación de esa legislación más benigna a los autores de delitos de lesa humanidad. Pero esa fue una interpretación política que se hizo, que no coincidía con la realidad jurídica y que además tampoco coincidía con la realidad histórica. La instauración de justicia legítima proclamando que los jueces deben abandonar la imparcialidad, un valor destacado en todo el mundo, imagínese un juez parcial, un juez militante. Cuando un país se embarca en una aventura semejante y cuenta con la complicidad del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, ¿a qué se llega? A lo que es hoy Venezuela. Ninguna cárcel argentina cuenta con una infraestructura seria para atender casos gerontológicos y más casos de estrés agudos o crónicos. En los casos de lesa humanidad lo que pasa es que son gente que lleva, muchos de ellos están sometidos a procesos, no tienen condena, ven que otros iguales en delito no lesa salen tranquilamente escarcelados y estos los mantienen pese a que hay una ley clara y precisa que dice que a los 70 años se los puede sacar. El papá, después de varios procesos que ya lo habían comenzado a perseguir, llamémoslo así, judicialmente por los temas estos de lesa humanidad, es arrestado, detenido y encarcelado. Habiendo sido ya juzgado durante el gobierno de Alfonsín y declarado libre de culpa y cargo, o sea que lo juzgaron dos veces por la misma causa. Estaba destinado en Bahía Blanca y era auxiliar de personal, no tenía contacto con operaciones, ni con inteligencia, no tenía ningún contacto con eso. La causa que le endosaban a él era ser cómplice y miembro de una asociación ilícita, es decir, el ejército era una asociación ilícita para la justicia y él era parte de esa asociación ilícita y cómplice de haber participado en la detención y desaparición de X cantidad de personas, muchos de los cuales estaban vivos. En realidad él fue condenado en primera instancia, no tenía sentencia firme. Fue condenado acá en el perpetuo, como todos. La negación de la prisión domiciliaria simplemente se reduce en que era parte del plan de esta injusticia en crear una pena de muerte encubierta. Destaco también los padecimientos que sufrió en los juicios, que más que juicios eran unas farsas a nivel de lo que podría haber sido la Rusia de Stalin, en donde había tribunas colmadas de gente insultando y arrojándole cosas. Las irregularidades más grandes que se cometieron en el juicio fue no haberle aceptado su legajo, que es un documento oficial, como prueba de que él en el momento de la fecha de la acusación él estaba prestando servicios en la escuela de guerra y estaba destinado en Estados Unidos y tampoco le aceptaron el pasaporte porque dijeron que no era válido como prueba para demostrar que él no estaba en el país. Razón por la cual quemaron todas las pruebas y lo metieron preso igual. Él ya padecía un problema de presión que lo tenía controlado con pastillas. Aclaro también que las pastillas se las negaban, no se las dejaban que la familia les lleve medicamentos y muchas veces el servicio penitenciario no les daba los medicamentos que él pedía. Le bajaba mucho la presión, hasta mediodía estaba con la presión baja y nunca le investigaron por qué. Nunca, nunca. Y él avisaba, hasta se encontraron desmayado en el baño. Y nunca investigaron por qué. Y después empezó con un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo. Tremendo. Y le daban dioxadol nada más. Creo que papá sabía algo, él presentía algo. Porque ese sábado que lo fui a visitar con mis dos hijos y mi esposa, me regaló este anillo que llevó toda la vida. Y me dio un abrazo y me dijo que quería que lo tenga yo. Y creo que eso yo lo tomo como que él se estaba despidiendo porque sabía que algo iba a pasar. Cuando papá falleció, tuvo la suerte de haber podido recibir a mi mamá y a mi hermano ese mismo día a la mañana. Me despedí sin saber que era para siempre y no que era hasta el otro jueves. Para mí él era mi San Martín. Perdón. Y uno siente una gran sensación de impotencia y de que todos podemos caer en esto. Por cualquier causa. O sea, hoy le cayeron mal ellos y van presos. Mañana le caen mal otros y también van a ir presos y le van a inventar las causas. Van a inventar las leyes y van a inventar lo que sea para meterlos presos. Estamos todos en riesgo. Nos arruinaron la vida. Teníamos una vida feliz y nos arruinaron. Yo salía a la calle, veía dos personas grandes que iban de la mano paseando y los envidiaba. Porque ellos no podían. Nos arruinaron la vida. Hasta hace diez años éramos felices totalmente. Y después... Se acabó. Se acabó. Además, las cárceles argentinas están para este tipo de detenidos ubicadas en general lejos de las viviendas o de los domicilios familiares. Lo cual dificulta el contacto de las personas mayores con sus familias. Factor fundamental para tener en cuenta a la hora de poder considerar que tengan una vida digna. Pasa el camión a buscarlos a todos los que tengan que hacerse atender en distintos lugares. Los pasan a buscar a las cuatro de la mañana. De Marcos Pá van a Ezeiza. De Ezeiza van a todos los domiciliarios. Y luego llegan a las ocho de la mañana a Devoto, donde hacen traslado de camión. Y vuelven otra vez a hacer toda la recorrida. O sea, los dejan a uno en un hospital, otro en otro consultorio. Hasta que por último llegan a Ezeiza. Cuando llegan a Ezeiza desde las cuatro de la mañana que estuvieron sin agua, sin comida, sin nada. Llegan a Ezeiza a las más o menos cinco de la tarde y el médico que lo tenía que haber atendido ya no está. Fueron cinco veces que lo llevaron de esa manera. La impunidad gerontológica es algo que en abril del 2015 sancionó, promulgó o instruyó la Fiscalía General del Estado, a cargo de la Gils Carbó. Se instruyó a todos los fiscales para que se opusieran absolutamente toda medida morigeradora. Por eso los informes de ellos son, todo siempre está bien. Además, los informes periciales cada vez son peores, son más cortos y ahí rige. O la venganza, en los que representan a las fiscalías, porque se oponen a todo. O el miedo, que es lo que impera en el cuerpo médico forense. Hemos sufrido agresiones por parte de las organizaciones de derechos humanos, que de derechos humanos tienen muy poco porque siempre fueron agresivos, violentos. Eso nos daba la pauta de que no estábamos ante una situación normal. El presidente de la Corte Suprema, una vez en una reunión, dice que no sería posible llevar adelante los juicios de la deshumanidad sin el aporte económico de Holanda, Francia e Inglaterra. Es un negocio monstruoso el que hay. Entonces, ¿qué les puede importar que se hayan muerto, por ejemplo, detenidos, presos, algunos condenados, otros con prisión preventiva eterna, si el presidente del máximo tribunal del país está sosteniendo la mentira por una cuestión económica? Cuando nosotros le hicimos, digamos, un pedido al ministro de Justicia acerca de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación funciona como querellante del Estado argentino, nos contestaron tristemente de que eso era una obligación. Si el Estado es el encargado de acusarme, castigarme y pone todos sus órganos para hacer eso, entonces nosotros estamos totalmente desvalidos. Porque ellos dicen que hay una independencia de poderes, o sea que el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo no tienen nada que ver en las cuestiones de los juicios de lesa humanidad que cada uno actúa en su ámbito diferente. Entonces yo les digo, ¿por qué la Secretaría de Derechos Humanos querella? Si la Secretaría de Derechos Humanos no pertenece al Legislativo ni al Judicial, pertenece al Ejecutivo. Entonces hay una inmiscución de uno de los poderes sobre el otro. ¿Y qué es lo grave? Que ellos están avalando juzgamientos irregulares. Están avalando procesos irregulares. Y eso es un delito, porque lo está haciendo el Estado. Es vergonzoso. Tanto que yo, que estaba contra los militares, termino peritando para ellos. En los primeros años del gobierno de Alfonsín, yo peritaba para los organismos de derechos humanos. Cuando yo comencé a decir que estaban violando los derechos humanos ellos, ustedes me pusieron de lado. La verdad no está planteada públicamente. La política de defensa del Estado ha sido reemplazada por la política de derechos humanos. Y la política de derechos humanos es un arma estratégica. Nada tiene que ver con los derechos humanos. Están en nuestra Constitución. No hay ningún país comunista que respete un solo derecho humano. O que tenga derechos humanos establecidos en sus constituciones. Es una terrible paradoja que el Estado, que ordenó a las Fuerzas Armadas, hacerse cargo de terminar con el tema de la violencia ejercida contra toda la sociedad por los grupos armados terroristas. Y ante la incapacidad de una clase política que no estuvo para nada a la altura de las circunstancias, hoy sea querellante en los juicios de lesa humanidad. Que permita que personas ancianas sean denigradas en falsos juicios. Que se los condene de antemano. Que sufran todo tipo de maltrato, tanto físico como psíquico. Que se les niegue tratamiento médico y que se los abandone a su suerte. Es un fenómeno muy complejo el tema de los juicios. Creo que es la materialización de una venganza, por un lado. Es decir, hay sectores que no han cesado en sus intentos por golpear a las Fuerzas Armadas. En algún momento lo hacían con arreglo a las bombas, a los atentados. Hoy lo hacen conforme a una vía institucionalizada, manipulada por la política, pero que tiene el mismo efecto. Hay una revancha de lo que fue una guerra, que en términos bélicos un sector la perdió. Fue el sector de las izquierdas revolucionarias, de las izquierdas armadas. Ahora sigue la guerra de la política. Otro factor es el factor económico. Hay gente que ha hecho mucha plata con el tema de los 70 y tiene que mostrar una eficacia judicial que materialice la lucha de tantos años en el terreno de la política, pero que en cierto sentido es una lucha en terreno de lo material también. El caso que más sobresale es el de Sueños Compartidos. Que, atrás de una épica de la lucha de Madres de Plaza de Mayo, estafaron al Estado y con ello al pueblo argentino con casas que jamás se construyeron. Con sumas multimillonarias. Con lo cual, hay gente que efectivamente ha vivido muy bien en función de todo lo que pasó. Podemos hablar de las leyes de indemnizaciones, leyes que son tan laxas en su formulación que han permitido un sinfín de indemnizaciones a gente que después reapareció. Con lo cual, digamos, ha habido un sector que yo llamo los empresarios de los 70. Los empresarios de los 70 son los tipos que han vivido gracias al conflicto de los 70, pero en el hoy. Y después está el sector de la política. Un sector de gente al buen estilo Néstor Kirchner, que en los 70 no tuvo ni arte ni parte. Y después reinventó su propia biografía personal para hacernos creer que él tuvo una participación orgánica dentro de estos grupos revolucionarios. Y sin embargo, durante su intendencia, por ejemplo, y la gobernación de Néstor Kirchner en el sur, jamás se acercaron a los grupos de Madres de Plaza de Mayo. No les prestaban ni siquiera el zoom de un colegio para poder hacer los actos los 24 de marzo. Usó los 70 para montar una épica gubernamental que disparó la legitimidad hacia arriba, de la cual él carecía ni bien inició su tramo presidencial. Pasó a ser el paladín de estas causas. La militancia en las organizaciones del peronismo revolucionario. La UES, montoneros, FAP, sacerdotes por el tercer mundo y FAL. La tradición guevalista del PRT, ejército revolucionario del pueblo, y las tradiciones socialistas y comunistas. Acá hay una falla de nuestra clase política en el sentido de no haber ofrecido a los jóvenes una épica que le pusiera los ojos en la frente y les quitara los ojos de la nuca. Tenemos jóvenes que hablan como viejos. Jóvenes que te hablan sobre la revolución. Jóvenes que te hablan sobre las conquistas sociales. Y ese tipo de cuestiones. Mientras tenemos otros países donde los jóvenes están hablando sobre la robótica, sobre cómo mejorar el día a día efectivo de cada país y venden menos humo. La acción psicopolítica, desarrollada en paralelo con la acción judicial, por Horacio Verbisky desde el CELS y desde la prensa, han encerrado en una tenaza a la población argentina. Nos quedamos sin fuerzas armadas para atender a los reales riesgos estratégicos de este tiempo. Y nos quedamos sin poder judicial, en particular con la justicia federal penal. Hoy no tenemos jurisprudencia válida porque se han llevado por delante todos los principios del derecho penal. Se han modificado los conceptos centrales de lo que se está haciendo en los tribunales federales. Se ha modificado el concepto de lesa humanidad que da el Tratado de Roma, la Convención de Roma. Y lo ha hecho la Corte, que a su vez, a través de su presidente, dice que siguen una decisión política y no el respeto a la Constitución y a la ley. Más claro, imposible. O reacciona el electorado argentino o estamos con un problema grave hacia el futuro inmediato. Es importante que tomemos conciencia de que los derechos humanos por dimensión pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, posición social o política. Es fácil reconocerlos en quienes son nuestros iguales. La grandeza radica en reconocerlos en aquellos que son completamente distintos a nosotros. Las futuras generaciones deben crecer sin odios ni divisiones, comprendiendo que la violencia de la década del 70 nos atravesó a todos en mayor o menor medida. Para ello debemos revisar nuestra historia sin apasionamientos ni banderías políticas que en nada contribuyen a la búsqueda de la verdad. Solo así podremos dejar atrás un pasado que se empeña en no dejarnos avanzar hacia el futuro. La sagrazía de exposición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.